Yo, en serio, madre mía O en Valenciaga o si no en el Pozo Para mí Olivia Palermo, por cómo es ella, por cómo viste y por lo que me transmite en el mundo de la moda Solo canto reggaetón y bailo reggaetón Necesita reggaetón, dale ¿Quieres que lo repita? Necesita reggaetón, dale Eh, password No, la verdad es que no Nunca he intentado evitar hablar de nada Yo lo suelto y ya cada uno que lo coja como quiera Lo odio, o sea, soy cero, ese tipo de cosas Bueno, pues un puesto Olivia Palermo Y si no, Olivia Palermo, Olivia Palermo ¿Quieres que lo repita? Llevar calcetines con tacones o el chándalo en general lo detesto Sin barba, que luego pica Creo que todos son necesarios así, te lo pasas bien Un poco de las dos, se retroalimentan muy bien La verdad es que nada Hola bebés ¿Quieres que lo repita? Que ha quedado mal, ¿no? Madre mía Hasta luego